Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutoría de la Escolástica Española. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones sobre la Escolástica del siglo de oro español, pero primero habría que clarificar qué significa el término Escolástica en filosofía y en teología. Es una corriente que domina en el pensamiento medieval e intenta ser una combinación entre la razón y fe, aunque subordinando la razón a la fe. También se puede entender que la Escolástica es un movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. También se puede dar otra explicación más de la Escolástica porque procede, diríamos, del periodo medieval, del tratado Sik et Nong, si no de Pedro Abelardo, y a partir de esta obra y de este periodo del siglo XII, pues comenzaron los grandes sistemas escolásticos, que son sistemas teológicos, filosóficos y que realmente se continuaron también durante el siglo XIII, XIV, XV y XVI. Entonces la Escolástica siempre ha estado asociada a un lenguaje críptico, complejo, con una jerga muy sofisticada, etcétera, pero realmente es una teología y una filosofía realmente muy valiosa porque se trataron numerosísimas cuestiones de tipo teológico, filosófico, que forman parte de la historia de la filosofía occidental. Se puede afirmar que la renovación de la filosofía escolástica española del siglo XVI estuvo en manos sobre todo de dos órdenes religiosas, los dominicos y los jesuitas. Diríamos que hubo unos escolásticos principales entre los dominicos y otros que también destacaron más entre los jesuitas. Diríamos que voy a comenzar por los dominicos. El primero que podemos señalar como un gran pensador dominico es Francisco de Vitoria, que nació en el año 1492 y murió en 1546. Se inspiró en el dominico italiano Tomás Vio en algunas cuestiones y también en el cardenal Cayetano. Fue, por otra parte, el fundador del derecho natural de la escolástica española. También cabe decir que Francisco de Vitoria defendió que Dios ha dado poder civil a todos los pueblos y que, por tanto, también los estados infieles son legítimos. Esto era aplicable también a los pueblos hispanoamericanos, a los pueblos que se habían conquistado con el descubrimiento de América o que se estaban conquistando. También Vitoria influyó en las ideas de Hugo Orocio sobre el derecho natural y de gentes y también se puede afirmar que dejaba abierta la idea, Vitoria, de que la conquista podía lesionar los derechos de los pueblos infieles, de los indígenas, de los indios sudamericanos o centroamericanos y, en general, de los indios americanos, porque también hay que referirse, por supuesto, a Norteamérica, etc. Vitoria contribuyó con estos planteamientos a la secularización de la teoría política o lo que es lo mismo, a la desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa. Ciertamente tuvo discípulos, como por ejemplo Domingo de Soto y Melchor Cano. En el caso de Domingo de Soto, que nació en 1495 y 1560, se puede decir que destacó en el campo de la filosofía de la naturaleza, fundamentalmente, y también en el de la filosofía del derecho. En la obra de la justicia y el derecho trata, Domingo de Soto, del bien común, que para él está expresado en la ley como concepto básico del derecho. Afirma también, Domingo de Soto, la validez del derecho internacional que proviene de los hombres y no directamente de la naturaleza. También, pues, otro pensador dominico, teólogo dominico, que se puede señalar como importante en esta época, es Domingo Báñez, que nació en 1528 y murió en 1604. Báñez enseñó en la Universidad de Salamanca entre 1577 y 1599. Fue también director espiritual de Teresa de Ávila. Se puso, además, al frente de la posición de los dominicos contra los jesuitas, especialmente contra Molina, en la cuestión de la relación entre la libertad humana y la gracia divina. Según Báñez, el entendimiento concurre con la voluntad en el ejercicio de la libertad mediante la promoción física, en la que Dios determina a la criatura para que obre libremente. De todas formas, Báñez considera que Dios determina a la criatura para que obre libremente y se convierte también en un antecedente importante de las concepciones racionalistas de la voluntad que están presentes, por ejemplo, en Leibniz o en Espinoza, en estos dos pensadores racionalistas. En lo referente a los escolásticos jesuitas, cabe destacar a varios. Por ejemplo, Pedro de Fonseca, que nació en 1528 y murió en 1599 y que enseñó filosofía en el Colegio de las Artes en Coimbra de 1557 a 1561. En estos cuatro años enseñó en la Universidad de Coimbra del Colegio de Artes. En su libro principal, Comentarios a los libros de Metafísica de Aristóteles, el Stagirita, que consta de cuatro volúmenes, muestra ciertamente unos aires de interpretación moderna en el análisis textual que realiza de la metafísica aristotélica, lo cual es realmente digno de mención. Fonseca defiende un realismo moderado, pero admite también influjos nominalistas y escotistas, por ejemplo, en el conocimiento de la cosa singular, que a su juicio sucede mediante un concepto especial no universal. En relación con la cuestión de la libertad, es molinista, aunque se disputa o se discute si fue Fonseca o Molina el iniciador de la ciencia media. En lo relativo al molinismo, pues era una doctrina religiosa de Molina, doctrina cristiana por supuesto, que intenta reconciliar la providencia de Dios con el libre albedrío humano. En cuanto a la ciencia media, pues según Molina, según este teólogo y filósofo, la ciencia media debe admitirse necesariamente, pues habría un futuro intermedio que está entre el futuro absoluto y el futuro posible, es decir, el futuro llamado condicionado. Por tanto, habría una ciencia media divina que se ocupa del futuro condicionado. En relación con la doctrina y la obra de Luis de Molina, que nació en 1535 y murió en 1600, pues hay que decir que enseñó filosofía en Coimbra, y teología en Ébora. Además, pues él desarrolló la ciencia media, es aquella por la cual Dios conoce lo que sucederá en un futuro bajo determinadas circunstancias, o sea, los denominados futuribles. En relación con el concepto de concurso simultáneo, contrapuesto a la promoción de Báñez, Molina indica que Dios no mueve previamente a la criatura, sino que cuando ésta ha tomado una decisión, Dios le asiste con su gracia eficaz. Los molinistas acusaban a los bañecianos de que con la promoción física la voluntad es predeterminada extrínsecamente, y esto fue objeto de numerosas discusiones, polémicas, etcétera. Y por otra parte, también los bañecianos objetaban a los molinistas que en su posición la gracia se coordina a la voluntad humana. Diríamos que es una cuestión muchas veces de definición profunda de los términos y de matizaciones terminológicas en general, que era algo muy propio y muy característico del pensamiento escolástico, de la teología escolástica y de la filosofía escolástica. Otro pensador muy importante también de la época, que es jesuita, es Francisco Suárez, que nació en 1548 y murió en 1617. Se le considera el doctor eximio de los escolásticos. En su libro Las Disputaciones, que son la obra principal de Suárez, pues está claro que influye mucho, no solamente en su época, sino en épocas posteriores. Y esta obra sitúa a Suárez en un lugar muy importante de la historia de la escolástica. Esta obra, Las Disputaciones, pues fue redactada con un sano eclecticismo. Esto es que fue tomando cuestiones de otros pensadores, de otros teólogos y también pues analizando estas cuestiones, afirmando en algunos casos, negando en otros, etcétera. Suárez sigue sustancialmente a santo Tomás, pero mantiene un desacuerdo con el tomismo en puntos determinados, como son, por ejemplo, la distinción real de esencia y existencia o la afirmación suareciana y no tomista de que el objeto formal del entendimiento es el individuo concreto y no el concepto universal de ente. Por otra parte, converge en determinadas cuestiones doctrinales con Luz Escoto o con Guillermo de Ockham. Su obra, Las Disputaciones Metafísicas, pues fue muy leída, por ejemplo, por muchos sabios pensadores, entre ellos Descartes, que la utilizó en sus meditaciones. Influyó también a través de las Disputaciones Metafísicas en Christian Wolff y la estuvieron en muy alta estima filósofos como Schopenhauer, Brentano y Heidegger. Suárez, por ejemplo, distingue entre ley positiva nacida de un pacto y ley natural que surge de la participación en la ley divina. Otro pensador también a considerar y a valorar pues es Juan de Mariana, que pues nació en 1536 y murió en 1623. Habitualmente conocido como el padre Mariana y nació en Talavera de la Reina, Toledo e ingresó en su juventud en la compañía de Jesús. Mariana defendió fundamentalmente a nivel de pensamiento político que la monarquía es el mejor ordenamiento político y que debe su poder a la comunidad de ciudadanos. Además, para Mariana, para el padre Mariana, la monarquía es el mejor ordenamiento político siempre que actúe fundada en las leyes, es decir, que no sea absoluta, por lo que el rey ha de estar sometido a la constitución. Como se puede ver, son planteamientos prácticamente propios del siglo XX o del siglo XXI. Se adelantó a su tiempo en estas cuestiones el padre Mariana. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que los que lo deseen, como siempre, pueden compartir este vídeo en redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo en que nos veamos.